Y bueno, bueno, bueno amigos, sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Llanes, el canal secundario donde hablamos de fútbol hondureño y centroamericano. En esta ocasión hablaremos sobre lo que dijo Brian Roches en la conferencia de prensa que tuvo después de los entrenamientos del día de hoy. Y es que Brian Roches pues menciona más que todo de cómo siente la selección de Honduras, cómo siente que esta selección va a competir y siente que tiene la capacidad. Pero sí, amigos, realmente Brian Roches dice que Honduras es candidata para el Mundial 2026, candidata para clasificar. Pero realmente es una buena selección, es una buena selección que se está armando poquito a poquito. Pero recordemos el pasado, Honduras hace poco ha recibido un duro golpe, que es la no clasificación a la Copa América. Este golpe creo que nos ha afectado durísimo, ya que teníamos la fe de que veníamos de mejor manera que Costa Rica. Y que una Costa Rica con todo su equipo nos terminó ganando 3x1, pues creo que ha sido doloroso, ha sido doloroso. Entonces Brian Roches pues hace referencia a que van a trabajar fuertemente para poder clasificarse al Mundial. Además dice de que la herida de la dios de la Copa América fue totalmente dura, que les ha costado superarla. Y muchos hondureños no lo olvidan. Entonces lo que tienen que hacer es que Honduras trabaje poco a poco en esta eliminatoria. Cada partido pues ir ganándolo para ver si realmente tenemos la capacidad de clasificar. Lo que yo no me gusta es que pues a veces saquen el pecho diciendo que somos candidatos y dentro del campo no lo demuestren. Yo sé que este equipo ante Cuba, ante Bermuda se va a ver muy fuerte. Pero todavía es el inicio de la eliminatoria. Estos partidos no nos van a afectar, no nos van a golear, no vamos a ver nuestros errores. Porque para mí la selección Honduras ante estas selecciones, con todo respeto, es la favorita a ganar. Lo que sí les puedo decir es que no podemos confiarnos. Ya que Cuba y Bermudas nos pueden sacar un pequeño susto. Y aunque ganemos el partido sufriendo, hay que sacar conclusiones. Porque contra estas selecciones tenemos que vernos superior, muy superior a estas selecciones. Pero vamos a ver qué nos vaya a pasar, amigos. La verdad que hay muy buen equipo. Brian Roche pues mencionó de que van a trabajar fuerte para clasificarse al Mundial de 2026. Ya que pues es el objetivo máximo que tiene la selección nacional de Honduras. Y a esperar pues qué es lo que vaya a pasar a futuro. Así que déjenme ustedes en los comentarios sus respectivas opiniones correspondiente al tema. Correspondiente a esto de la Copa América, que lamentablemente nos eliminaron. Y correspondiente pues a lo que está pasando ahora en el Mundial. La verdad que Honduras se está preparándose para clasificarse al Mundial de Selecciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!